¿Qué pasa, Eva? Les tenemos a todos pendientes del dulce, de sus tentaciones. Sí, aquí estamos, con un montón de cosas sobre la mesa. Hoy hemos traído mucho trabajo para hacer, pero todo trabajito de lo fácil. Mucho ingrediente, mucha cosa, cosa muy variada, pero va a ser un postre sencillo, pero muy completo. ¿Cómo se titula el postre? Pues no sé, pero yo voy a poner como una cremita de naranja con chocolate. ¿Crema de naranja con chocolate? Sí, a mí lo de los títulos, poner el nombre a los hijos, me cuesta, me cuesta mucho. Bueno, ingredientes. A ver, vamos. Ingredientes. Ingrediente principal para este postre va a ser la naranja, que es de lo que más nos vamos a echar mano. Para aromatizar, dos naranjas. Y vamos a hacer una crema pastelera con leche, harina, azúcar, yemas... Y un huevo, entero. Eso es. Entonces, utilizaremos leche condensada para decorar al final y darle un toquecito de sabor. Luego unas hojas de trepadora y de tu rosal, que te he robado. De mi rosal, ¿eh? A la mañana ando yo por ahí quitando. ¿A quién se le quita? Al que tiene. Tú tienes todas plantaciones. Tengo tanta rosa en casa que no se... Eso es. Y he dicho nada. No he hecho falta. ¿Qué vamos a hacer con las hojas? Bañarlas con chocolate y hacer, pues, formas crujientes. En la boca, cosas y bonitas y decorativas. Y luego aquí... Esto te has traído adelantado. Sí. Lo vamos a hacer, ¿no? Sí, vamos a hacer también, porque siempre solemos hablar de las frutas confitadas. Y bueno, pues hemos confitado unas naranjas. Unas con azúcar negro. Estas con azúcar negro que... Eso es. Que no hay más que mirarlas. Eso es. Se han quedado negras. Y estas con azúcar blanco, más brillantes me han quedado. Bueno, diferencia de estas dos. El azúcar negro y el blanco tienen distinto sabor. Sí. Hay mucha gente que no sabe que el azúcar de caña tiene un sabor peculiar. Tiene un sabor peculiar, sí. Es menos dulce. Entonces, estas me han quedado menos dulces. Más amargas, pero no hay ácidas. Están riquísimas. Me he probado yo. Está buenísimo. Está buenísimo. Al que le guste bien el dulce, esta otra. Esta con azúcar blanco. Con azúcar blanco, que es la que vamos a hacer. Y además tiene un aspecto... Jope, pues ha quedado muy meloso, muy bonito. Muy decorativo. Tiene muy buen aspecto. Y vamos a echar mano de ellas. Bueno, entonces, lo primero, Carlos, tú me puedes ir rayando... ¿Rallar esas dos naranjas? Eso es. Muy bien. Estas dos naranjas para dar aroma a la crema pastelera. Vale, las voy a lavar primero. Están lavadas. Ah, están lavadas. Están lavadas con cepillito. Taca, taca, taca. Importante la piel. Bien, por eso. Es que al utilizar la piel, vale, vale. Muy bien. Bueno, y ahora, para hacer una crema pastelera, para que no me salgan grumos, pelotitas, cosas, o sea, pasos sencillos, pero a la vez importantísimos. Ponemos lo primero la harina en un bol. Esto hay mucha gente que no sabe hacer, y yo esto lo descubrí, y doy siempre el mismo consejo. Lo primero que hago es mezclar esto. El azúcar, como tiene granos, la harina, como el grano es muy pequeño y tiende a apelmazarse, al mezclar el azúcar en grano con la harina, se suelta más fácil. Y ahora, con la leche fría, o temperatura ambiente, echamos un poquitín, antes de añadir los huevos. Y esto vamos mezclando. Así, poquito a poco. Eso es. Hay muchos cocineros que este paso no lo saben hacer, gente de la cocina. Hay gente de sí, ¿eh? Sí. Sobre todo chicos, ¿no? No, cocineros que se dedican a la cocina y que el postre lo dejen aparte, pues este paso sencillo dentro de la crema pastelera no saben... De mezclar la harina con el azúcar. Eso es. Para que se diluya bien. Eso es. Harina, azúcar y un poquito de leche. Es como la harina de maíz, la maicena, que se diluye un poquito en agua antes de echar a una salsa para espesar. Pues es el mismo paso. Y a una vez que tenemos esto, le añadimos los huevos. Los huevos es importante, importantísimo, que sean frescos, sobre todo en estas épocas de calor. Importante que sean huevos recién puestos. Yo por eso siempre le digo a Carlos, Carlos, ¿qué tal van hoy las gallinas? Y de ya te traigo, ya te traigo los huevos. Hombre, y la gente no tiene igual, pues como tengo yo gallinas en casa. Pero lo interesante sería que no compren muchos huevos en verano. Poca cantidad. Y además yo suelo decir que cuando llegan los cabrones grandes, el huevo es mejor casi elegirlo pequeño. Porque las gallinas beben muchísima agua. Yo sé. Y entonces los huevos grandes en verano son grandes de cáscara y eso, pero luego tienen como mucha agua. O sea, no están prietitos. El huevo pequeño en verano es el que resulta mejor. Mira, te voy a enseñar una cosa. Hay otra. Le voy a enseñar. Siempre con brocha, nunca metal. Estas son cositas. ¿Ya ves? Qué hombre, Dios, la hermana pequeña, cuántas cosas sabe. Qué bonito. No, no, me alegro. Le ha gustado, ¿verdad? Sabía yo que le iba a gustar. Me encanta, es que a mí me encanta que me enseñen las cosas que son de provecho. Muy bueno, muy bueno. Ahora, vamos a ver, marcha a la cocina, ponemos la leche aquí a hervir. Cuando la leche esté caliente, echaré aquí un chorrito, luego todo al fuego y hasta espesar la crema pastelera. Mientras tanto, Carlos, vamos a ir marcando, eso es. O sea, cortar las ronchas de nadal. Eso es lo más fino posible. Bien. Mientras tú vas cortando eso, eso hay que confitar, pues dos naranjas hermosas, pues 350 gramos de azúcar, que es lo que tengo yo aquí en la sartén, y vamos a mojar. Bien finas, me has dicho, ¿verdad? Lo más finas que puedas. Cuanto más gordas, pues será a fuego muy lento siempre, un poco más de tiempo. Mojamos así el azúcar un poquito, ¿eh? No hace falta... Ahí. Dejamos eso ahí. Y mientras tú me vas haciendo las lonchas, esto empieza a hervir... Lonchas o ronchas, se puede llamar de las dos maneras. Sí. Yo voy a hacer las hojas de chocolate, que es otra cosa sencillísima. Bueno, por supuesto, esto he cogido del rosal. He limpiado del rosal o de la... ¿cómo se llama esto, Carlos? Trepadora o... Una hiedra. De la hiedra. Limpiar y secar bien, bien. Que no tenga nada de humedad, es importante para el chocolate. Y van bien todas estas hojas que tengan los nervios marcados, porque luego esto en el chocolate se va a notar. Ponemos una placa, papel de horno que le va muy bien al chocolate para la hora de secar, para poder despegar. Así, más o menos del tamaño. Ahí. Colocamos. Ya tenemos todo esto preparado. Y mira, esto ya está hirviendo. Ponemos aquí. Ahí. Y todo al fuego. Este paso de echarlo caliente a lo frío es para que el huevo no cuaje de golpe. Vaya poco a poco. Bueno, ya puedes ir colocando, ¿eh, Carlos? Sí, voy colocando encima el azúcar, ¿no? Sí, eso es. Bien. Vas colocando esto aquí, le das marcha a fuego lento, al dos, tres... Al dos, al tres. Sí. Fuego muy, muy lento y el tiempo que tiene que estar, pues va a ser una hora. O sea, despacio o sea para que... Despacio, porque tiene que entrar el azúcar hasta adentro, hasta cristalizar la naranja. O sea, que la naranja se nos quede transparente. Bueno, ya vemos la crema pastelera a qué velocidad. Por supuesto, ya veis que ni canela ni vainilla. Simplemente naranja. Entonces, un color. Bastante naranja y mucho, mucho sabor, porque hemos utilizado la cáscara. Ponemos esto aquí. Yo ahora que estoy con lo de las naranjas, lo que no tolero es que en los hoteles buenos, de pronto, a la mañana, te den un zumo de naranja que no sea natural. Ya. Yo, en España, debía estar prohibido. En los hoteles... No, joven, yo no digo las... Oye, pues en los sitios que son baratos y tal, pero en los hoteles que son de cuatro y cinco estrellas, y de pronto, zumo de naranja de bote. Por favor. Bueno. En el país de las naranjas. Mirar con qué facilidad bañamos las hojas en chocolate. Ponemos así y dejamos ahí. Una por una. Y eso coge la forma del chocolate. Eso es. La forma de la hoja. Eso es. Ay, qué bonito. Una por una, y bueno, si estamos que hoy nos hace 30 grados o 34 grados, que mucho calor, pues pondremos la placa en el frigorífico, si no, a temperatura ambiente. O sea, si se hace 18, 20, 22 grados, no hace falta. No hace falta. Temperatura ambiente, porque el chocolate va a cuajar, es chocolate de cobertura. Entonces el chocolate a temperatura ambiente suele estar duro. Pues esto también se va a poner, ¿eh? Y al chocolate no le va bien los cambios. Has hecho esto, ¿eh? Sí. No le va bien al chocolate los cambios de temperatura. ¿Eh? A estos chocolates. ¿Se ha frío o calor o desnudo? No, porque entonces se humedece y pierde valor. Bueno, Carlos, ya estamos aquí. Nos está costando un poquito porque tenemos ya mucho calor. En las manos. En las manos. Entonces vamos derritiendo el chocolate según lo tocamos porque es muy, muy fino. Bueno, mirad, las hojas están. Es importante a la hora de despegar que esta base no esté cubierta con chocolate porque si no, se nos va a romper. Esta, por ejemplo, ya no puedo. Mira. A ver, otra. Venga, vamos. Es esta, sí. Vamos. Ahí. ¿Ya veis? Entonces para decorar este tipo de hojas nos va a quedar muy bonito. Que vemos que está blandito. Vamos al frigorífico un rato más. ¿Sí? Sí, yo voy a meter porque un ratito en el frigo que tenemos mucho calor. Sí, te gusta mucho. Sí, venga. Un ratito. ¿Está bueno? ¡Oh! Venga, ponemos aquí. Ahí. Un rato. Bueno, pero aquí ya se ve bien ya. Sí, no. Ya unas cuantas hemos sacado. Ya podemos ir montando lo que es el postre. A ver, cómote un tenedor. Venga, vamos a ir poniendo una loncha en la base. Eso. En la base de cada molde. De cada racio de base. Una lonchita. Bien. Pues así. ¿Y qué buen aspecto tiene esto? Tiene un aspecto. Ya sabes que el azúcar toda la vida se usó como conservante. Ahora todavía, claro, una cosa es que empiece su utilización como conservante de un producto. Pero luego cuando ya existen los frigoríficos y así, pues ya no es tan importante ese conservante como... Como ha sido hasta ahora. Eso es. Pero el paladar... Ya se ha acostumbrado a ese tipo de sabores. Exacto. Entonces ahora lo que sí tendemos es a bajar un poco en azúcar, pero cuanto más abajo, más al sur vamos, más dulces gustan los dulces. Los dulces. Eso es. Y es una manera de... Por eso en el norte somos un poco más sosos. Sí, bastante más. Que somos amargos. No. Yo digo agridulces. 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 Tenemos que... Bueno, ahora ponemos... Un día me decía en Jerez, en la feria, una señora muy mayor, muy mayor. Dice, Arguiñano, que tú tienes que ser andaluz, que tú eres muy gracioso. Dice, que tú tienes que ser andaluz, tú no puedes ser vascos. Decía. Bueno. Muy simpática. Aquí ya tenemos vascos muy salados. Muy, pero muy. Muy salados. Hay alguno que te invita. No, y... Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Y futbolistas buenos también, ¿eh? También. ¡Oh, eh! Bueno, espera, espera. Voy a poner, claro, ahora el chocolate lo tenemos líquido, pero luego va a quedar crujiente. Entonces vamos a poner así. Ah, como un hilo, ¿eh? Un hilito, para que al meter en la boca sea criss-criss, como esos helaus que venden hechos con láminas de chocolate muy finas. Sí, 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 sí. Que gusta mucho ese crujir. Pues ahí, vamos a hacer crunch. Venga. Ponemos así, y ahora vamos a poner... Y ahora, ¿qué le pongo? Más. Uno por cada también encima. Uno o dos, como quieras, como quieras. Así. Eso es. La verdad es que la naranja está bonita, ¿eh? Aparte de rica, ese transparente, ese cristal, ¿eh? Que parece... Está preciosa. Está auténtico. Este debe ser un postre nacional en este país. Pues mira, muy rico sí es. El chocolate lo trajeron los españoles. Las naranjas que son el delirio de Europa, las naranjas españolas. El delirio de Europa, ¿no? Sí. Yo hace muchos años, cuando viajaba a Alemania, a Suiza, que se veía que aquellos que eran los que manejaban la platita, yo creo que hoy también, las mejores naranjas... ¿Qué naranjas tenían en los mercados? Y yo decía, pues esas naranjas, ¿dónde son? Si yo en mi casa siempre he visto esas pequeñitas sanguinas. Pero qué ricas son. Pues yo las he hecho de menos que no encuentro ahora. Yo tampoco, pues es que solo hemos comido de esas, pero de esas, las otras eran, yo en Suiza y es bien, te digo de verdad, ¿eh? Unas naranjas y hay naranjas españolas. Me hace una ilusión. Pero las naranjas... No voy a comprar naranjas en Suiza para traer a Biazén, al pueblo. No, pero las naranjas andinas, ¿qué es de ellas? Y es que no se ven ya en el mercado. Y se podría hacer... Eso los valencianos sabrán bien qué ha pasado con ellas. Nosotros, como estamos tan lejos... Cambian el sabor, cambia de color, cambia todo. Eran muy ricas aquellas marcas. Muy ricas, muy dulces. Tenían pepitas, eso también es verdad. Sí, bueno. Pero pepitas se llamaba nuestra madre y nunca nos hemos quejado. No. Venga. Es que la pepita, mi madre, es mucha pepita, ¿eh? Mucha pepita. Bueno, bueno. Ahí, tiene tanto carácter como Ione. Sí, ¿eh? Sí. A mí hace tiempo que no me ríe. No, a mí tampoco. No, bueno. Pero no es cuestión. Me ha reñido mucho, con razón, mi pajito, ¿no? Porque conociéndome... Ahora me empiezo a conocer. Me estoy empezando a conocer y no me estrellé a que mi madre me haya reñido. Bueno, vamos ahí. Le voy a poner un toquecito. A mí yo no me puedo resistir. No me puedo resistir. Y seguro que juncalas aquí no lazo tampoco. Leche condensada, chocolate, crema de naranja, vamos a poner así. Y sirve fácil, ¿eh? Este aparato es muy cómodo, ¿eh? Hombre, ni una gota. Que no caiga ni una gota poniéndolo. Ni una gota. Yo, mira, esto. Y entre los tanes, el día que exista el desmoldador de plan ideal, junto con esto, a la cocina feliz. Nada. Ponemos esto ahí. Vamos a colocar una naranja que yo voy a por las hojas. Vale. ¿Vale? Una que tenemos desmoldada. ¡Qué bueno este postre! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Como la fiesta de los toros, ¿eh? Este postre es nacional, ¿eh? Pues mira, yo los toros, que los he descubierto hace poco, ¿qué impresión me hace, chico? No digas, ¿eh? No me voy a meter, ¿eh? Digo que me impresiona. A mí también me impresiona, pero yo le veo... Lo que pasa es que se les doblan las patas esas. No sé, unos toros tan fuertes y que se les doblen tanto las patitas. Pues igual no comen naranjas. ¿Ya has visto la diferencia que hay entre los toros y el que se cría para comer? A ver, los toros tienen el culo pequeño y todo es pecho, no solamente cuerno. Sí, sí. Cabeza erguida y un pechazo tienen. Sí, parece como otra raza. Y los terneros que se utilizan para darnos de comer tienen unos culazos para el tema del filete y el pecho, como de lo adelante no le sacan dinero, las pechujas así y el culo, ancho, ancho, ancho. Están haciendo unos bichos perfectos para el negocio. No sé, entre las mujeres tenemos de todo y entre los hombres también, ¿eh? Sí, no, no. Hay el tipo barrica. Sí, sí, no, no, el tipo buey. Eso es. Buey hay más que toro. Y todo muy bien, ¿eh? Eso hace tiempo que... Lo de barrica, ¿sabes qué? A partir de los 35 o 40, como no te cuides un pelín, ya sabes que el pecho se te baja para aquí y lo de las piernas se te sube para aquí. Entonces se te hace aquí como una cosa, le llamo cosa porque es que no puede ser de otra manera. Bueno, pues nada, nos vamos a cuidar un poco y hoy desde luego estoy dispuesta a cuidarme más que un poco. Ahí hay que comer dulce pero en la medida, veis que esto no es ninguna exageración, no es como cuando el que se come un platazo de algo. Esto es cucharada de crema, un poquito de chocolate, un poquito de leche condensada y los trocitos de naranja que son unas láminas. Sí. ¿A ti te está gustando cómo está quedando? A mí me gusta. ¿Este postre es así natural o frío también le va? Frío. Frío, o sea, enfriar primero. Un par de horitas en el frigorífico y esto es una delicia. Esto frío, le estamos poniendo ahora, fíjate, el detallito del color, que se vea. Alucinante. Y ya está. Y bueno, y lo mismo, lo mismo que hemos puesto la crema pastelera, si tenéis flan y os gusta mucho el flan. Con un flanecito o medio flan. Una cucharada hermosa y de flan, fresquito. Perfecto. Venga, para la mesa. Muy bien, muy bien. La cantidad, ya veis que no hemos llenado los boles hasta arriba. Cosa importante, mi madre suele decir, Eva, cambia de plato. Ya, olvídate del plato llano y cógete el de postre. Crema de naranjas con hojas de chocolate. Ingredientes para cuatro personas. 150 gramos de chocolate de cobertura. Dos naranjas. 350 gramos de azúcar. Leche condensada. Frambuesas. Hojas de menta y agua. Para la crema de naranja. Medio litro de leche. 35 gramos de harina. 75 gramos de azúcar. Tres yemas de huevo. Un huevo y dos naranjas.